Ana, déjame, en estos momentos le estoy enviando a nuestro equipo de producción precisamente el tuit que molestó al PAN. En particular a Ana Villagrán, porque también hay que dejar claro, la dirigencia del Partido Acción Nacional en ningún momento me ha molestado, nunca. Pero ya se pronunció la dirigencia del Partido Acción Nacional sobre esto, déjame leer, porque debo de decir que para mí hiciste tu trabajo, externaste como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadana, dice, ni los políticos más extremistas de Estados Unidos citaron a rueda de prensa en la zona cero tras los atentados en las Torres Gemelas, y menos un día después de la tragedia. Y Ana Villagrán, esta política candidata del PAN, le escribe precisamente a Mariana Escobedo, Trabajas en el 11 y en 22, AMLO te da de comer, tú no perteneces a esa prensa vendida, ¿verdad? Seguro ganas bastante bien para atacar a la oposición y no cuestionar la tragedia por omisión de tus patrones. Eso es, a todas luces, violencia, intentos de mermar tu trabajo. Es un ataque a la libertad de expresión, punto. Sí, pero déjame comentarte algo también. Si lees, incluso en otros tuits a otros colegas y en mi propio tuit, yo exijo la investigación completa de fondo, porque lo exigimos todos los ciudadanos, todos los capitalinos, vivimos en este momento luto. Ni siquiera deberíamos de estar discutiendo de política, deberíamos de guardar luto por la tragedia tan grave que hemos vivido. Quienes no se hayan dado cuenta de la dimensión de lo que ocurrió, les tengo que recordar que esta tragedia de este tren, de este desplome, permanecerá en la historia, tanto como las tragedias anteriores que se han registrado en este mismo servicio de transporte colectivo. A lo largo de décadas se ha documentado. Yo pregunto, ¿por qué no me atacaron los panistas, en particular a Ana Villagrán, cuando estuve en Televisa? ¿Por qué no me dijo eso? ¿Por qué ahora me señala que estoy en Canal 11? Y miente cuando menciona que estoy en Canal 22. Finalmente, creo que no alcanzó a leer ella en mi bio de Twitter que dice, fui productora de todo, fui productora, fui conductora, fui reportera de estos medios. Soy redactora de Canal 11, redacto esta información, noticias en los informativos. Nunca nadie me había agredido en redes, me refiero a políticos, porque si troles y bots, tú sabes que todos los días nos llegan granjas de bots y trolls, ya sea que se digan obradoristas, que se digan morenistas, que se digan panistas, peristas, lo que sea, porque son cuentas que no dan la cara, no tienen identidad y nos atacan también desde estas cuentas. Sin embargo, me sorprendió mucho, yo me quedé callada por prudencia, Vicente, cuando vi la agresión de Ana Villagrán, porque en primer lugar yo no la conocía, nunca en mi vida la había visto. Después me dijeron que ella también colabora, me parece, en Foro TV, en un programa de debate. Yo tenía mi propio programa de debate, tengo mis propios trabajos, no me da mucho tiempo a veces de ver todos los programas de debate que hay, porque tenemos una oferta muy amplia a nivel nacional, tanto en redes como en medios tradicionales de debates. Entonces yo no sabía ni había visto la cuenta ni la seguía. No le dije nada por prudencia, por respeto. Lo único que le respondí es que, no sé si también tengas ese tuit, que sería importante comentarlo, si lo tienen ahí en producción, pues hablemos de mi respuesta. Pero además la respuesta por prudencia se la hice hasta un día después, porque yo imaginé que ella se iba a dar cuenta de mi trayectoria, de mi historia, y que ella misma iba ya sea a borrar su tuit o a pedirme una disculpa. Sin embargo, ya sé que esto no va a ser posible y te voy a decir por qué después de ver el tuit de mi respuesta. A ver si lo tienen en producción. Sí, ahí está. Debe de tenerlo de producción y lo leo, Mariana Escovedo. Y mientras tanto... A usted no tengo el gusto de seguir. Déjame leerlo, ya lo están buscando los muchachos, ya se los envié. Dice, a usted no tengo el gusto de seguir. Periodistas, subsistimos de nuestro trabajo asalariado. Me ataca por eso y por mi libre expresión de la vida pública. Ocúpese de su campaña pagada con el esfuerzo del pueblo mexicano. Soy periodista y usted candidata. Nos debemos respeto mutuo. Claro, y lo reitero, nos debemos respeto mutuo. Yo nunca insulté. Yo nada más comenté que en Estados Unidos no se presentaron a las 9 de la mañana del día siguiente de la tragedia a dar una rueda de prensa. Eso es lo único que comenté. No entiendo por qué el Partido Acción Nacional me está atacando a mí, pero yo creo la siguiente hipótesis. Esto a raíz de los ataques dirigidos de manera específica. Son ataques totalmente selectivos a ciertos periodistas que creen que somos candidateables de Morena, que pertenecemos a Morena, o que somos activos de Morena. ¿Me explico? Y te voy a comentar por qué. En algún momento, como periodistas, cuando nos piden, de pronto, pues, tú sabes que pasamos también momentos sin trabajo y luego también con trabajo, y a veces colaboramos en dos o tres medios para que nos alcance el dinero. La señora Villagran comenta que yo trabajo también en Canal 22, pero no es así. Mi único ingreso es de Canal 11. Y la verdad es que ella debería, me parece a mí, bueno, es mi opinión personal, me parece a mí esto correcto, no debería atacarnos a nosotras, a mujeres no, ni a hombres. O sea, simplemente estamos haciendo nuestra labor y opinar, la opinión es libre. Pero aquí hay un sesgo clasista, y te voy a comentar que el sesgo clasista es cuando me dice, tú deberías de ganar bien porque estás en dos televisores, lo cual no es cierto, estoy en Canal 22. No, ya pasó eso, lo de Canal 22. Estoy redactando en Canal 11. Y ella, yo creo que no se dio cuenta de mi dio, pero yo aquí tengo documentación, ¿no? Vicente, de los ataques sistemáticos que están registrándose por parte de CIMAG, de artículo 19 y de CPJ. Resulta que en estos días hemos visto más de 30 ataques a periodistas, hombres y mujeres, en redes sociales. Se trata de que estemos conscientes de este tipo de situación. En 2020 ya se habían registrado como mínimo cinco periodistas asesinados a causa de su labor informativa. Evidentemente tenemos temor de que después de una agresión directa nos vigilen en nuestras casas, nos realicen espionaje a través de softwares muy sofisticados que están en operación. Yo tendría que decir que finalmente por un tuit me parece exagerada la reacción de la señora Villagrán. Ella está en su derecho de expresarse, pero el insulto nunca la va a llevar a un debate racional e inteligente. Y no lo digo por mí, sino lo digo cuando se enfrenta a sus adversarios. Me parece que el modo en que ella está actuando no es la línea tradicional del panismo. Yo recuerdo anteriormente, por ejemplo, grandes líderes del PAN, desde Maquillo hasta Luis Felipe Bravo Mena, jamás, nunca me negaron una entrevista, jamás, nunca se metieron de manera directa conmigo esos grandes dirigentes. No comprendo por qué ahora integrantes o militantes o seguidores, simpatizantes o incluso personas como ella que es concejal y que va a ser diputada estén atacándonos. Supongo yo que es porque cree ella que yo soy de Morena y que en un futuro voy a estar participando para ocupar algún cargo de elección popular. Pero por Dios, imagínate, ya tres décadas que llevo en esto desde mis 15 años, yo empecé, yo empecé prácticamente a hacer periodismo el día que llega Nelson Mandela a México. Imagínate lo que es conocer a un gran y verdadero ser humano que se dedicó a la política, que rescató a su país del racismo y del clasismo y abrió las mentes y los corazones de todo el mundo. No hay nivel comparable en México con Nelson Mandela en este terreno porque cuando aterrizamos en sus contenidos de redes sociales, lo único que vemos son insultos. Y pues me tocó a mí, pero quisiera comentarte que también hubo otra agresión. Maru Campos agredió a una reportera en vivo mientras estaba en un programa de radio. Y hoy Álvaro Delgado también reportó la agresión que sufrió otro colega también por un integrante del PAN. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están atacándonos a nosotros como reporteros? ¿Eso no lo habíamos visto? Bueno, me parece que es una respuesta a las mañaneras del Ejecutivo en donde se ha mencionado a algunos periodistas. Sin embargo, el resto no tenemos por qué pagar este tipo de agresiones desde la óptica o desde el enfoque del neopanismo, que está a punto de llegar también a la nueva legislatura, entre ellos pues Ana Villagrán. Pero yo imagino, y esa es mi hipótesis, vaya, evidentemente ojalá quisiera estar equivocada, pero viendo ya en los hechos, pues sí, sin duda me parece que están haciendo esto. Sin embargo, me parece muy cruel y muy injusto, porque, bueno, por ejemplo, cuando yo estuve en Canal 11 con Cedillo, con Fox, bajo sus administraciones en esos gobiernos, Canal 11, pues también pertenece a la Secretaría de Educación Pública, y jamás ningún panista me dijo, de la manera tan humillante como lo hizo Villagrán, que me daban de comer Cedillo o Fox, porque eso es falso. Nuestro salario, que es modesto y que está público en las plataformas, nuestro salario modesto no nos alcanza muchas veces para pagar rentas de 8 mil pesos en la Ciudad de México, o de 6 mil o de 4 mil. Tenemos que compartir departamentos, habitaciones, tenemos que trabajar en dos o tres medios informativos para que nos alcance, y el dinero. Entonces, en este contexto de la pandemia, todas las posibilidades laborales se restringieron, y muchos de nosotros nos quedamos solo con un empleo que nos alcanza para lo más básico y elemental, que es el pago de las rentas altísimas, después de los terremotos subieron, pero el tema es ese. Mariana, y... Mariana, y...